El tiempo pasa y pasa y yo sigo así Quiero meter mis brazos sin poder detener Y busco mis salidas para no dormir así Hay que dejar de hablar como está en mí Yo ya no sé quién estás Me está, me espera, mami, te quiero besar Y cada tuidad, mi amor, mi amor, mi amor Y tú eres para no saber quién me quieres a mí Mira cómo estoy sufriendo Me quemo por adentro Por sentir tu amor escondido Y tú no me hagas eso Sabes que te quiero En un poco al corazón Te atakané tu corazón Pero yo sé que no es una noche estar Y veo que la ciencia se ve Que el hombre y mi padre te lloran de mí Y no tanto saber que no eres para mí